Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Cerera Informa. Desde aquí, con este lindo paisaje, en el interior del Ministerio de Vivienda y Organismo, los invitamos a conocer las noticias más relevantes de la presente semana. Ya llegó marzo y con ello el retorno a clases que sin duda genera complicaciones por la gran cantidad de tacos que se forman en el sector centro de la Serena. Para abordar esta problemática, el municipio ha desplegado medidas que buscan facilitar el flujo vehicular en algunos puntos estratégicos. Esto debe ser una colaboración que estamos realizando junto con las autoridades, la Ceremonía de Transporte, carabineros principalmente, en el sentido de apoyarnos en algunos puntos con nuestros inspectores municipales de manera de dar mayor fluidez al tránsito. El despliegue inició el miércoles 1 de marzo y se extiende en los colegios Genorimo-Rendich, Seminario Conciliar, Liceo Gabriela Mistral y Liceo Gregorio Cordobés, además del Colegio San José Andrés Bello y en Avenida Francisco de Aguirre. Los vehículos que se amontonan a mucha gente, especialmente que yo trabajo aquí a la vuelta en el otro colegio y se cuesta mucha gente a la salida, los autos, los niños cruzan así, a veces se sale solo. Está bien, porque la gente deja los autos, se está así como está el auto, se fija, y hace tacos para eso. Bueno, ahora no hay tanto taco, el lunes por lo menos, yo voy a mojar a mi nieta, así se eliminan los tacos un poco. Es bastante bueno, sí, porque muchas veces, claro, uno debiera ser como el besito, chavito y avanzar, pero muchas veces no es eso y acá, por ejemplo, en este sector hay bastante colegio, entonces es harto el tráfico. Desde el municipio hicieron un llamado a los apoderados a colaborar, dejando a sus hijos de forma rápida y eficiente, evitando de esta manera generar una mayor congestión vehicular y retrasar a automovilistas que también se dirigen a otros establecimientos de la zona céntrica de La Serena. A la fecha van seis operativos de desalojo que ha coordinado la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de La Serena, los que han tenido el apoyo de carabineros y la PDI. Este martes 7 de marzo se efectuó un nuevo procedimiento que dejó a tres personas detenidas por tomarse de forma ilegal una vivienda en calle Mata y a tres personas más se le efectuó un control de detención por ser sorprendidas en otra vivienda ubicada en calle Colón. Habíamos recibido algunas denuncias de estas ocupaciones ilegales por parte de algunos vecinos, ¿cierto? Y por eso nosotros hicimos un catastro y levantamos, hicimos un levantamiento a todo el casco histórico y estamos investigando, lógicamente, primero, hacerla, recabar la información necesaria para poder llegar a estos operativos que tienen, como ustedes pudieron ver, éxito. ¿Cuántas casas arrojan el catastro que se ha hecho? Tenemos alrededor de 26 casas que están vacías, pero a la fecha de hoy llevamos seis intervenciones ya sacando a estas personas que las ocupan en forma ilegal. ¿Para seguir con estos operativos? Por supuesto, esa es la finalidad colaborativamente con Carabineros, un trabajo coordinado con ellos. Hay que mencionar que en la segunda vivienda intervenida, tres personas fueron conducidas a la comisaría donde se les efectuó el control de identidad pertinente. A raíz de una denuncia por dos ocupaciones ilegales en domicilios particulares, se generó la rápida coordinación con el municipio con la finalidad de poder generar el desalojo y la detención de las personas que se encontraban en el interior de estos domicilios, ya que los dos propietarios hicieron la denuncia por la ocupación ilegal. Es así que resultan seis personas detenidas, ¿cierto? Al momento todos mayores de edad, estamos corroborando las identidades. Hay que destacar que dentro de la primera propiedad intervenida fueron encontrados tres perros, los que fueron conducidos al Centro Veterinario Municipal para su evaluación de condición y poder ser dados en adopción si estos no son reclamados. Con dependencias totalmente renovadas, se fue reinaugurado oficialmente la sucursal del Banco Estado en el sector Las Compañías, dejando atrás más de dos años de espera luego que la infraestructura fue vandalizada en julio del 2020. Los vecinos del sector valoraron la reapertura y destacaron las comodidades y nuevos servicios con lo que cuenta la entidad bancaria. La verdad es bueno que nosotros como Unión Comunal, cuando pasó lo inesperado, cuando se quemó este banco, fuimos a Santiago la directiva completa que se gestionó en ese tiempo por el diputado Sergio Gaona, en la cual fuimos a apelar la posibilidad de que se acelere lo antes posible la construcción del Banco Estado, que para nosotros era una necesidad. Y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con el compromiso que adquirió el Banco Estado. Se demoró porque a veces las cosas no salen al tiro, pero lo importante que está, que atiende ahora para una necesidad más grande de habitantes, que eso es importante, así que hay más cajas, hay más personas trabajando y eso nos va a facilitar enormemente para los diferentes trámites bancarios, como cuenta RUT, etc. De la misma forma, las autoridades comunales presentes en la ceremonia coincidieron que se concretaba un anhelo de los residentes del lugar y que venía a facilitarles la vida. Tener este banco aquí le significa ahorro de tiempo, ahorro de plata, no tener que estar yendo al centro que está todo congestionado y aparte que hoy día es mucho más grande que lo que había, entonces es mucho más expedito, creo que lo dije yo, le da dignidad a la gente de la compañía. O sea, la pone en igualdad de condiciones que cualquier otro sector de la ciudad de La Serena, que tiene todos los servicios. Es una maravillosa noticia, un hecho, la verdad es que va a impactar muy positivamente en los vecinos y vecinas de este sector, en las compañías. Sabemos que el acceso, la cercanía, la rapidez también para hacer sus trámites financieros es fundamental en la vida de hoy y estamos seguros que va a beneficiar a muchísimas familias, sobre todo a adultos y adultas mayores que van a tener ahora nuevamente su sucursal Banco Estado muy cerca del hogar. Estamos muy contentos hoy día las autoridades locales, comunales, regionales, los senadores nos acompañaron en la reinauguración de este banco, anheladísimo por todo, todos de una u otra forma contribuimos para que esta gestión se realizara, espero que los vecinos cuiden su sucursal nueva. Hoy día la reapertura de esta sucursal le va a dar una tranquilidad, yo creo, a los vecinos y a las vecinas del sector. Y ya es una realidad, es un hecho y eso nos pone muy contentos porque es un instrumento muy necesario financieramente y también para la descentralización del territorio. Esperamos que así como el banco, otras entidades puedan llegar porque hay que seguir logrando que calle Esmeralda, acá en el sector, sea un centro cívico. Estamos muy contentos, una solicitud que nos hacían los vecinos, las juntas de vecinos y los vecinos del sector. Estuvimos en reunión con el gerente Juan Cooper en abril del año pasado, se reaperturó y hoy día estamos muy contentos de que hay muchos servicios para los y las emprendedoras de las compañías, que hay muchos. Esta sucursal tiene más cajas, mayor atención y es un beneficio para las personas. Esperamos avanzar en un centro cívico para el sector de las compañías. Junto con más cajeros automáticos, además se cuenta con una oficina especial para los microempresarios que potenciará el concepto de la descentralización. El poner una sucursal en la localidad significa un ahorro de tiempo y de plata muy grande. También significa que la plata se queda en la localidad, no se va a hacer compras y cosas a otros lados. Por lo tanto hay un desarrollo de la economía local, en este caso del barrio, por ejemplo, las compañías como comercio. Además de pobladores y dirigentes sociales, igualmente participaron parlamentarios de la zona y consejeros regionales y se transformó en una de las principales actividades masivas post-pandemia. La Municipalidad de La Serena presentó la Agenda de Género Municipal 2023-2026, avanzando hacia la equidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desarrollada en el Coliseo Monumental. Al encuentro se convocó a mujeres trabajadoras y lideresas de todos los territorios de la comuna como una forma de más de que pudieran conocer las iniciativas de acompañamiento que entrega el municipio a través de su sección Mujer y Equidad de Género. El alcalde Roberto Jacob hizo hincapié en la importancia de relevar este día que invita a la reflexión y a seguir trabajando por garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres. La Agenda de Género se encuentra en etapa de diagnóstico. Es la política que construirá el municipio a través de un proceso participativo realizado durante el 2022 con mujeres de la comuna, el cual se traducirá en una oferta de servicios dispuesta hacia las mujeres y la comunidad en su conjunto con la finalidad de acortar brechas y promover el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es una conmemoración histórica en la cual año a año se va conmemorando lo que pasó años atrás, el incendio que mató a ciertos y tantas mujeres luchando por sus derechos y que todavía siguen luchando por sus derechos porque esta lucha no ha terminado. Así que muy contentos, hoy día hemos condecorado mujeres importantísimas como está aquí la Lonita Nay, que es un baluarte de la mujer por la labor que hace ella con su agrupación de un padre. Así que por lo tanto muy contentos, creo que ha sido una jornada significativa, una jornada llena de emoción y eso es lo más importante. Es súper importante la relevancia que ha tenido a través de los años, el Día Internacional de la Mujer en cual conmemoramos, el que gracias a la lucha que dieron mujeres por lograr igualdad en sus derechos, sobre todo laborales, hoy día estemos conmemorando junto a muchas mujeres este día tan importante. Han generado instancias de mucha retroalimentación, de mucha información, se han evidenciado prácticas que hoy día están normalizadas, que es la violencia económica a nivel laboral, maltrato, acoso laboral. Entonces a través de la sección de género nos han generado en el fondo instancias para poder en el fondo ir fortaleciéndonos nosotros como mujeres. La invitación es a todas las mujeres a participar e integrarse a estos espacios que se coordinan a través de la sección Mujer y Equidad de Género Municipal ubicada en calle Brasil 366. Para obtener toda la información pueden llamar de lunes a viernes al fondo 51-2206-766. Resumen informativo El municipio de La Serena reconoció a las mujeres creadoras del mosaico Miradas de Igualdad en la institución, donde se plasmó diferentes temáticas de las compañías. Las clases fueron impartidas por la profesora Sandy Herrera en el marco de los talleres autogestionados por la Oficina de la Mujer de la Delegación y Subdelegación de las Compañías durante este verano 2023. En representación del alcalde Roberto Jacob, la concejala Pamela Salomé felicitó al grupo y aseguró que el paso futuro es lograr la personalidad jurídica para postular a fondo. El alcalde Roberto Jacob junto a concejales y autoridades regionales participaron de la inauguración de la exposición La Gran Logia de Chile, 160 años de trascendencia. La que estará abierta al público en el Museo Histórico Regional, presidente Gabriel González Videla de La Serena, desde el 3 de marzo hasta el 28 de abril del 2023. En una simbólica actividad en La Serena, se conmemoró el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas. A través de una muestra artística encabezada por el alcalde Roberto Jacob, las personas pudieron plasmar sus manos en un papel con el objetivo de concientizar e informar respecto de estas condiciones. ¡Gracias! 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 El municipio de La Serena, a través de su Departamento de Seguridad Ciudadana, continúa un operativo de seguridad en conjunto con la PDI y grabineros para sacar una toma ilegal en el sector Libertad con Cayetano Almeida en La Serena. Esto fue a raíz de varias denuncias, tanto de los vecinos del sector como también personas que transitan por este lugar, que aquí existía un foco de delincuencia, producto de que es intimidación y asalto que habían sufrido varias personas. Por lo tanto, se realizó una planificación de búsqueda de información, en primera instancia, por parte de nuestro equipo, y luego se llegó a la conclusión de que efectivamente, aparte de estar en una toma ilegal, digamos, irregularmente... Debido a denuncias de robos, asaltos a transeúntes y consumo de drogas, además de gran cantidad de basura acumulada, funcionarios municipales, luego de un trabajo previo, identificaron a 12 personas de diferentes nacionalidades, los que fueron controlados por la policía uniformada, encontrando a siete de ellos con un amplio plontuario policial. Se fiscalizó acá en el lugar, unos ciudadanos extranjeros, de los cuales tres fueron denunciados, uno de ellos es de ciudadanía colombiana, y dos nacionales de Venezuela. Los tres ciudadanos fueron denunciados por la ley de extranjería, por haber ingresado a nuestro país por paso no habilitado. Entonces, acá hoy día los denunciamos, y son denunciados al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para que ellos queden a espera de la resolución de expulsión de nuestro país. Además, el municipio coordinó el retiro de toda la basura acumulada en el lugar, gracias al apoyo de camiones tolva y una retroexcavadora, se logró sacar rucos y desperdicios para evitar que vuelvan al sector. También se encontraron artefactos robados del complejo deportivo de la parcela 41, tales como luces, tazas de baño y materiales de construcción. Y con esta importante información damos término a la presente edición de La Serena Informa. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla, y también conocer más detalles en nuestro sitio web www.laserena.cl. Que tengan una buena jornada, y nos vemos en una siguiente edición. ¡Gracias!